Música Con tortura no se cura la locura Con tortura no se cura la locura Robotín, metabona, el loco no verboña Presentamos la visión de un Jesús Que después de dos mil años ya Va a recalar al psiquiátrico de Santiago Dos mil años después Vi al mismo hombre parado en el mismo lugar Esperando que algo lo llevara a su hogar Esa es fe hermanos Pero dos mil años que pasara el amigo Potente la enseñanza más de la otra Otra, otra, otra Entonces suceden escenas muy como desopilantes Hilarante Lo que la hace en medio de lo severo del tema La hace entretenida Si Paco sin corriente Sablea constituyente No, otra, 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 otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!